Si después de ver este video, mi hermano, usted sigue celebrando Navidad, colocando arbolito en la sala, con un pesebre, celebrando Papá Noel, usted no es cristiano, usted es pagano. Mire la historia con detenimiento, con la Biblia en mano, por favor. Por no analizar el origen de determinadas tradiciones, sin darse cuenta, lo que muchos hacen es prestar culto a determinadas fuerzas ocultas que se esconden por detrás de fiestas y conmemoraciones paganas. Para hablar de la Navidad, nosotros vamos a utilizar dos libros, uno de ellos es la Biblia Sagrada, y para aquellos que no creen en la Biblia, vamos a utilizar un libro de historia, que usted puede conseguir en una biblioteca o en la internet. Para comprender lo que está por detrás de la Navidad, es necesario que nosotros regresemos al tiempo de Noé. Noé tenía un hijo llamado Cam. Cuando Cam lo vio durmiendo embriagado y desnudo, empezó a reírse de su padre, y corrió a contárselo a sus otros dos hermanos, Sem y Japheth. Cuando Noé supo lo sucedido, maldijo a su hijo Cam, sus descendientes, y toda la generación tras él, se volvió maldita. Cam, el maldito, se casó con Semiramis. Para comprobar su existencia, Semiramis es la misma mujer del billete de dos, cinco, diez, veinte, cincuenta y cien reales en Brasil. También es la mujer de la Estatua de la Libertad en Nueva York. Cam y Semiramis generaron un hijo llamado Nimrod. Nimrod mató a su propio padre Cam, y ahora viene lo más absurdo. Nimrod se casó con su propia madre, Semiramis. El tío de Nimrod, que tenía el nombre de Sem, lo mató. Su madre y esposa Semiramis, esparció la mentira de que Nimrod no había muerto, sino que se había ido al cielo, y se había transformado en el dios Sol. Preste mucha atención, porque aquí es donde empiezan a aparecer los símbolos que son utilizados en la Navidad. Semiramis se embarazó, y decía que era un regalo de los dioses, que era la reencarnación de Nimrod, pero en realidad, era fruto de una traición, pues su marido e hijo ya estaba muerto. Entonces nació Tamuz, el día 25 de diciembre, y fue considerado como un dios, el dios Sol de los egipcios, babilónicos, griegos, persas, romanos, y hoy de las SS, sociedades secretas. Tamuz murió durante una caza, probablemente por causa de un animal salvaje, y su cuerpo cayó sobre un tronco de árbol podrido. Su madre decía que de este tronco, había nacido un pino, todos los años. El 25 de diciembre, era común que las personas llevaran un pino al interior de sus casas, y lo decoraran con oro y plata, como símbolo de renacimiento de Tamuz. Las sacerdotisas ayunaron y lloraron durante 40 días y 40 noches, la muerte de Tamuz, al pie del pino, y al final de ese periodo, ellas agradecieron unas a otras, haciendo intercambio de regalos, los cuales eran depositados a los pies de ese pino. Todos los años, el 25 de diciembre, era conmemorada la Navidad, nacimiento de Tamuz. Observe que no tiene nada que ver con el nacimiento del Señor Jesús. El origen de la Navidad, según la historia, viene de asesinatos, traiciones, incesto, mentira, etc. Una adoración a un supuesto dios que nació el 25 de diciembre, fruto de un asesinato e incesto. Sigamos con la historia. Cuando los persas dominaron esa región, llevaron todas las idolatrías a Persia, incluyendo a los dioses Tamuz, Nimrod y Semiramis. El dominio enseguida pasó a los griegos, y ellos cambiaron solo los nombres. Los dioses pasaron a llamarse Zeus, Afrodita y Eros. Enseguida los egipcios dominaron, y cambiaron los nombres también, pasando a llamarse Osiris, Isis y Horus. Ya en los tiempos de Jesucristo, el dominio era romano, y Roma cambió también los nombres. Pasaron a llamarse Venus y Cupido, cayendo la figura del padre. En el siglo IV d.C., el emperador Constantino, para agradar a los cristianos, que eran muchos en Roma, decidió oficializar el cristianismo, como religión oficial de Roma. Y para agradarlos todavía más, él mezcló la fiesta más tradicional de los paganos, con los nombres más conocidos por los cristianos. Tamuz y Semiramis, pasaron a llamarse, el niño Jesús, y la Virgen María. Así, la Navidad continuó conmemorándose como si fuera el nacimiento del niño Jesús. Pero en realidad, el homenaje es, a Tamuz, el dios pagano. Y el culto al supuesto dios Sol, sigue hasta los días de hoy. Se pone un pino en las casas todos los 25 de diciembre, adornado con globos, que representa la muerte, y el supuesto nacimiento del dios Sol, que en realidad, es Tamuz. Se hacen intercambio de regalos hasta hoy, así como fue determinado por Semiramis, en homenaje a su hijo. Existe un dicho que dice, contra hechos no hay argumentos. Nosotros le hemos enseñado a través de la historia la verdad. Cada uno toma su propia decisión. Vea lo que dijo el Señor Jesús. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Tremendo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final... Bueno, hermano, mientras el video se reproducía, estaba aquí leyendo las escrituras. Además, si usted no sabe, nunca había oído de Nimrod, léase Génesis capítulo 10, los descendientes de Noé. La Biblia dice que Noé tuvo tres hijos, Zen, Can y Jafet. Lo mencionaba el video. Ustedes saben que Noé maldijo a Can, porque lo vio desnudo. Entonces, Can, con esa maldición de Noé, también tuvo unos hijos. Entre esos hijos de Can, nació Cus. Cus era hijo de Can, nieto de Noé. Y en el versículo 8, dice Cus engendró a Nimrod. O sea que Nimrod era bisnieto de Noé. Nimrod era nieto de Can, el hijo maldecido de Noé. Entonces, dice la Biblia, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Lo dice la Biblia. Nimrod llegó a ser el primer hombre poderoso en la tierra. Tanto fue así, fue tan poderoso Nimrod, que muchos lo llamaron o lo idolatraban, lo vieron como un dios a Nimrod. Ese fue vigoroso cazador delante de Jehová, el verso 9. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel. Nimrod, hermanos, fue tan poderoso, que el reino de Babel, Babilonia, quien creó Babilonia, y ustedes saben que Babilonia significa confusión, Babel significa confusión, quien inició la torre de Babel, el constructor, el originario de esa idea fue Nimrod. Y la gente como obedecía a Nimrod para hacer esa torre de Babel. Entonces Nimrod se casó, escúcheme, la mamá de Nimrod era Semiramis, pero Nimrod se casó con su misma mamá e hizo pecado de incesto. Entonces Nimrod fue asesinado. Nació Tamuz. Entonces Semiramis decía que Tamuz era la reencarnación de Nimrod. Entonces Tamuz murió porque le cayó un tronco a Tamuz. Entonces, ¿qué decía Semiramis? Que Nimrod había muerto, pero que él había ascendido al cielo y se había convertido en el sol, en el dios sol. Entonces todos comenzaron a adorar al dios sol que era Nimrod, supuestamente. Pero Tamuz dijo Semiramis que era la reencarnación del dios sol, es decir, de Nimrod. Escuche la historia, mi hermano. Entonces comenzaron a venerar a Semiramis con Tamuz, el niño cargado. Y toda la vida a partir de ese momento, hermano, imagínense ustedes, estamos hablando años después, décadas después de Noé. Dese cuenta de hace cuánto el ser humano adora a una mujer con un bebé. Esa mujer es Semiramis y el bebé es Tamuz. Gloria al nombre de Jesucristo. Hay poder en el nombre de Jesús, hermanos. Entonces, como Tamuz murió con un tronco, se decía que había que sembrar un arbolito, un pino, en honor a Tamuz. Entonces la gente comenzó a tener su arbolito porque cuando usted ponía su arbolito, allí estaba en representación de Tamuz, el dios sol, y comenzaron a ponerle, a decorarlo de oro. Por eso usted ve que el arbolito de Navidad lo decoran con elementos dorados que representa el oro que en ese tiempo se ponía en honor a Nimrod, a Tamuz, el dios sol. Entonces, amados hermanos, usted, si de verdad tiene temor a Dios, no se ponga a colocar arbolito de Navidad porque usted debe saber el origen de todas las cosas. Se ve bonito. ¿Quién ha dicho que no? Se ve lindo, se ve llamativo, pero hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. No porque se vea bonito, quiere decir que sea de Dios. Tenga en cuenta algo, hermanos. Tenga en cuenta algo. Si la Navidad fuera de Dios, el mundo la aborrecería. Pero ¿por qué el mundo ama la Navidad? Porque él no es de Dios. El enemigo se viste como ángel de luz. Tamuz. Se celebraba el 25 de diciembre el nacimiento de Tamuz. Y pasaron siglos, hermanos, siglos donde la gente celebraba la Navidad el 25 de diciembre en honor a Tamuz. Pero cuando llegó el paganismo, cuando Constantino mezcló el paganismo con el cristianismo, pues él sabía que había que darle, había que buscar una semejanza de Semiramis con Tamuz. ¿Y qué más semejanza que la Virgen María con el niño Jesús? Pero esa mujer, hermanos, con un niño que en el cristianismo se llamó Virgen María y niño Jesús no era más o no es más que Semiramis y Tamuz. Entonces, los que creen que están adorando o rindiendo el honor al niño Jesús, en realidad lo que están haciendo es rindiéndole tributo, es a Tamuz. Por eso el cristiano no celebra Navidad. Por eso el cristiano no debe colocar arbolitos, ni luces, ni pesebres, ni nada por el estilo, hermanos. Bendito sea el Señor. El cristiano, aquella persona que tiene temor a Dios, rechaza, rechaza todas esas costumbres paganas, diabólicas y satánicas. Bendito sea Dios. Ahora, usted puede celebrar con su familia, pero no en honor a la Navidad, sino en honor de predicar el Evangelio de Cristo, pero nada, hermano, de arbolitos, nada que tenga que ver con la simbología de esta época. Nada con dejar entrar el espíritu de la Navidad a tu casa. Cuidado, porque si dejas entrar el espíritu de la Navidad, estarías dejando entrar al espíritu de Tamuz. El único espíritu que debes dejar entrar en tu casa es al espíritu santo de Dios. Bendito sea el Señor. No es fanatismo, hermano. Hay que estudiar el origen de las cosas. Comparta con su familia. No es pecado, pero no tiene que ser el 24 de diciembre. No tiene que ser el 25 de diciembre. No tiene que ser según las fechas que el mundo dice. No. Comparta. Comparta. Si puede celebrar una comida, hágalo, pero no en esas fechas, porque nosotros no celebramos Navidad. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Amén. Amén.